Hola, ¿cómo están? Soy Talía Guerrero, nuevamente desde Caracas, Venezuela, en el proceso de educación a todas las personas acerca de Bitcoin Cash. Hoy me encuentro con... Marilyn Pereira. Bueno, Marilyn ya tiene descargada previamente su billetera de Bitcoin Cash, pero primero, Marilyn, lo primero que quiero que sepas es que Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par, que cruza fronteras como si no existieran, que le permite a las personas pagar productos, pagar servicios, enviar remesas, hacer donaciones a fundaciones incluso. Es muy similar a los bolívares, al dólar, solo que es totalmente descentralizado y te permite hacer transacciones libres de censura. Hasta ahí lo tienes claro, ¿no? Sí, sí. Puedes pagar lo que tú quieras con Bitcoin Cash. Ok. Nos vamos a la billetera, ya la tienes previamente descargada, y vamos a revisar las opciones. Lo primero que quiero que veamos, Marilyn, antes de revisar la opción de enviar y recibir, es la frase de recuperación. Le vas a dar a la tuerquita en la parte inferior derecha. Ok. Le vas a dar a respaldar y seguridad. Y le vas a dar a copia de seguridad manual. Exactamente. Y le vas a dar a mi billetera BCH, eso no lo vamos a ver nosotros. Dale a mi billetera BCH. ¿Ya? Eso que tú ves allí, Marilyn, es tu frase de recuperación o llave privada. Eso es algo totalmente confidencial. No lo debes compartir con terceros y además lo debes resguardar de manera muy, muy segura. Nosotros recomendamos un gestor de contraseñas que se llama LastPass, donde tú puedes resguardarla con seguridad. ¿Por qué? Porque si en algún momento, Marilyn, tú decides cambiar tu dispositivo o sucede algo con el dispositivo actual, tú en otro dispositivo puedes recuperar tu billetera o traspasarla. ¿De qué manera? De la siguiente manera, te vas a ir al principio. Ya va. Eso, ahora sí. Te vas a ir al principio en la casita esa. Fíjate que debajo de la opción de recibir tienes una opción que se llama añadir slash importar. Le vas a dar allí. Fíjate, ahí tienes dos opciones. Importar y añadir una nueva billetera. En caso de que recuperes, ¿cuál de esas dos opciones tienes que elegir? En caso de que estés... De que se me haya perdido el teléfono o algo así. Y ya tengas tu frase de recuperación. ¿Cuál de esas dos? Importar la billetera. Dale esa opción, muy bien. Fíjate, ¿qué te pide? Lo que vimos anteriormente. Lo que viste anteriormente, que es tu frase de recuperación. Es por eso tan importante poder resguardarla desde un principio para que no ocurra que no la puedas recuperar por una cuestión de que no guardas tu frase de recuperación. Está claro, ¿no? Hasta los momentos, ¿estás clara? Sí. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿Cómo se empieza a usar? ¿Cómo podría transformar los bolívares u otra moneda? A Bitcoin Cash. Bueno, nosotros recomendamos localcryptos.com, que es un sitio donde tú puedes cambiar tus bolívares a Bitcoin Cash y resguardarlos en tu billetera. O si tú recibes Bitcoin Cash de manera frecuente y quieres cambiarlo a bolívares, también lo puedes hacer. ¿Cómo sería el procedimiento para cambiar una vez que alguien me pasa...? A través de localcryptos.com. Tú allí envías tus fondos en Bitcoin Cash. Y pues, a través de la venta y compra de Bitcoin Cash, tú puedes convertir eso en bolívares y enviarlo a tu cuenta de banco que prefieras. ¿Sí? Y se puede convertir en cualquier moneda que yo deseea también. También lo puedes hacer. Ah, ok, buenísimo. También puedes cambiar Bitcoin Cash a otra moneda. A otra moneda. A otra moneda, así es. Ok, perfecto. Fíjate. Ahí tienes las dos opciones. Te das al principio, recibir y enviar. Vamos a revisar la opción de recibir. Le das a la opción de recibir y le das a BCH. Fíjate que ahí tienes un código QR. Ese código QR te permite recibir pagos a través del escaneo del código QR. Ok. Tú se lo puedes enviar a una persona, incluso la foto de tu código QR, esa persona puede escanearlo. O de manera presencial. Para que tenga los datos de cómo transferirlo. O de manera presencial, como lo voy a hacer en este momento. Ok. Prende la pantalla nuevamente. Yo escaneo por acá. Y pongo un monto. Fíjate. Le voy a dar enviar. Rapidísimo. Rapidísimo. ¿Qué necesité, Marilyn, para poder realizar este envío de este incentivo? ¿Qué necesité? ¿Qué datos te pedí? Solo la foto del... Solo tu código QR para escanearlo. No necesité otro dato personal. Y por lo que hacen las transacciones en Bitcoin Cash, seguras, privadas, confiables. ¿Lo ves? Fíjate que debajo del código QR, Marilyn, le vas a dar a descartar. Hay una dirección de wallet. Esa dirección de wallet te permite poder... Que una persona que se encuentra en otro país te envíe Bitcoin Cash a tu billetera. ¿Cómo? Lo hice yo en este momento de manera presencial, pero desde cualquier otra parte del mundo. Solo con la dirección de wallet. ¿Lo ves? Igual, al lado, tienes la opción de enviar. Fíjate. Le das hacia atrás. Hacetas otra vez. Enviar. Y fíjate, puedes escanear un código QR, como lo hice yo. Y pagar con Bitcoin Cash en cualquier establecimiento o cualquier persona que tenga su billetera de Bitcoin Cash. ¿Qué te pareció hasta los momentos? Buenísimo, de verdad. ¿Lo implementarías en tu vida diaria? Lo implementaría totalmente. Sobre todo porque tengo un emprendimiento y creo que es más fácil a la hora de hacer los pagos. Y bueno, lo voy a utilizar a ver qué tal. Qué bueno que te gustó, Marilyn. Y bueno, nada. Para ustedes, construyan su prosperidad con Bitcoin Cash. Y bueno, nada.